La jornada que nos ha llevado a este gran final, por favor llévense esto, pero permeando con sus colaboradores, compañeros, sería lo más importante. Creo que todos venimos con el mismo objetivo, de ganar, de dar lo mejor de cada uno de nosotros. Un gran orgullo estar aquí, demostrar lo que somos. Muchos nervios. Digo, a pesar de que ya llevo mucho tiempo en este ramo, siempre existe la cosquillita y el motivo para poder seguir adelante. Venir aquí es también demostrar que parte de lo que hacemos todos los días es importante para salir adelante con la empresa y nosotros como personas. Les agradezco mucho su participación. Nuevamente, no es un trabajo fácil. Sabemos que enfrentar a un cliente es un tema crítico, pero lo más importante o uno de los factores en los que más nos afecta es cuando un cliente compra una unidad y cree que tiene una garantía. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Reaccionar muy rápidamente. Se trata de que esto realmente, todos los que elaboramos en la empresa adquiramos conciencia de la importancia que tiene el tema de garantías. Y hoy, con ustedes, los que no, por ejemplo, lo están mostrando, estando aquí como una gente más capaz de todo el país. Un reto muy interesante. Aprendes mucho, la verdad. Es una oportunidad en la cual podemos motivarnos con la información para mejorar nuestro trabajo en el día a día y, pues desde luego, dar un mejor servicio al cliente. Es una forma de aprender más conocimientos, de tener una visión más amplia de todos nuestros productos, enfocándolo directamente al cliente. ¡Gracias! ¡Gracias!